El reportaje que ha realizado nuestra compañera Candy Quispe con la unidad de investigación del estilo Juliana. Ya nos habían hablado acerca de odontólogos, dentistas que fungen de cirujanos plásticos. Que por 600 soles tú vas a hacerte una ortodoncia, a curarte una muela, a verte alguna carie y te dicen mira acá podemos, olvídate, extraerte las bolitas de bichat, podemos hacerte una lipo de papada. Y uno dice, pero ¿puede un dentista realizar este tipo de procedimientos? En el caso de la operación de las bolas de bichat depende, depende de la especialidad del odontólogo. No todos lo pueden hacer. Y en el caso de la lipo de papada es ilegal, es irregular. Nosotros hemos ingresado a consultorios, hemos hecho las consultas del caso, nos hemos mostrado obviamente muy interesados en someternos a esas intervenciones quirúrgicas y tenemos las respuestas de los propios cirujanos. Uno de ellos dice, sí pues no lo debería de hacer, pero ya estaba todo grabado. Y tenemos también aquí la respuesta del Colegio Odontológico del Perú, Región Lima, que les voy a leer luego de este informe imperdible que viene a continuación. Vamos con la nota. ¿Cuál es el precio por lucir un rostro fino y esculpido? ¿Cuánto cuesta, doctora, la lipo de papada? Aquí en promoción está 600 dólares. Para estos falsos cirujanos puede ser la vida de sus pacientes, pero esto a ellos les hace gracia. Porque yo siempre tengo que hacer bien mi tratamiento. ¿Y si pasa algo, doctor? Ya, si pasa algo, me denuncia. ¿Y si me muero? No. Desde 600 soles ofrecen en redes sociales afinar el rostro, reducir los cachetes y eliminar la molesta papada. Pero lo que no dicen es que no son médicos, sino dentistas. Es una cirugía mínimamente invasiva. ¿Pero es una cirugía? Mínimamente invasiva, sí. ¿Y usted es médico? No, yo soy cirujano dentista. ¿Ontóloga? Sí. En esta precaria e improvisada sala de operaciones, con apenas una camilla y sin adecuados equipos quirúrgicos, encontramos al dentista Juan Pachi Pino. Un bachiller en estomatología, a quien vemos introducir una cánula dentro del cuerpo de una joven, a quien le está realizando una lipopapada, que no es más que una liposucción, para extraerle la grasa. Cuando se hace solo lipopapada, ¿qué se hace? Ya, se pone la especie acá un poquito, de ahí este con la bisturí ingresa así, secuestradito, ingresa la cánula y está devastada, la grasita no me da succión. Por una máquina. Pese a ser una cirugía invasiva y con anestesia, el dentista reconoció ante nuestra cámara escondida, que no realiza ningún examen prequirúrgico a sus pacientes. No me van a pedir que tenga un quirúrgico, nada de eso. No, 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 es la parte de la papadita, no hay nervios importantes ni arterias, está vacío, está libre. No es como una liposucción de acá, no, que sí, pues, está la vena acá, doctor. Por eso, los pacientes después pasan unos días y se mueren. Nos hicimos pasar como una paciente y llegamos hasta esta casa en Los Olivos, donde funcionaba el consultorio clandestino de este falso cirujano. ¿Desde hace cuánto tiempo que hace el lipopapada, doctor? Lipopapada hace dos años. ¿Usted es médico? No, odontólogo. Odontólogo. ¿Y puede hacer cirugía? Sí. ¿Pero usted tiene autorización para realizar ese tipo de cirugías quirúrgicas? Bueno, no. ¿Y por qué lo hace? Yo sé que quizás estoy haciendo mal, pero yo siempre he actuado de forma prudente con mis clientes. ¿Usted tiene licencia, doctor? ¿Licencia para trabajar en el consultorio? No, no tengo licencia. ¿No tiene licencia de funcionamiento? No, no. Lucran con la vida de la gente, pese a no estar capacitados para realizar una compleja y riesgosa operación estética. Estamos entrando en un canal o en un espacio por debajo de la mandíbula, en donde corren arterias, nervios, venas importantes. Riesgos potenciales son múltiples, desde infecciones, por no estar en el lugar correcto como es una sala de operaciones, hasta complicaciones como perforaciones de arterias, perforaciones de venas, laceración de nervios. Es la cirugía de moda y lo venden como pan caliente en muchos consultorios odontológicos del libro. Es una cirugía, ambulatoria. A pesar de que tú seas flaca, tienes grasita. ¿Cómo es el procedimiento? Se anestesia solamente en la zona donde se realiza el procedimiento. O sea, ¿usted no podría hacer la lipopapada? Claro que la podríamos realizar cirugía. ¿Y usted es médico? No, yo soy cirujano de nervios. Llegamos a este local en San Juan del Urigancho, donde la odontóloga Dania Chanca Bautista nos ofreció operarnos en el mismo consultorio, donde realiza las curaciones de muelas. ¿Dónde haría la intervención? Aquí podemos realizar el procedimiento, porque son volatorios, se introducen unas canalitas que van a raspar la grasa. La grasa está ubicada y se refiere mucho. Pero es una cirugía, doctora. Exacto, es una cirugía. Ya cuando hablamos de corte, ya hay cirugía. ¿Y no es peligroso? No. De San Juan del Urigancho, nos dirigimos a Salamanca para reunirnos con la dentista Lisa Enz Belisario, quien en sus redes sociales se presenta como la doctora Lisa Enz, especialista en lipopapada. ¿Usted realiza la lipopapada? Sí, con cándula. Desde ese único corte, se interesan unas cándulas que son parecidas a las cándulas con las que utilizan para hacer liposucción. De abdomen, solo que son de un diámetro menor. El odontólogo, como su nombre lo dice, se encarga de la cavidad oral, pero no tiene que ver con procedimientos estéticos, porque no están permitidos. Una práctica ilegal que muchos odontólogos vienen realizando, pese a no estar capacitados para realizar operaciones o cirugías estéticas. La lipopapada es un tema de cirugía estética, que eso ya no corresponde a la especialidad de los hermanos dentistas, porque la lipopapada se elimina grasada del cuello, como lo que se llama más o menos en términos, porque a veces se elimina grasada del cuello, y es un tema ya de cirugía estética, que es un tema médico. El asesor legal del Colegio Odontológico del Perú dijo que los dentistas que realicen estas prácticas podrían ser denunciados penalmente y hasta perder su colegiatura. Pero más allá de las sanciones, está en juego la vida de sus pacientes, que buscan mejorar su apariencia a un costo muy alto. Extraordinaria investigación de Candy Quispe, la verdad. No hacen examen prequirúrgico, ¿no? Hay un dentista que dice, sí, no tengo licencia de funcionamiento, pero usted es consciente que no puede realizar este procedimiento, esta lipopapada. Sí, pues no, no puedo. Sí, no, de verdad, quizás esté haciendo algo malo, pero yo soy bien decente. Ah, bien decente, aquí está. Está contundente lo que responde el Colegio Odontológico. En el caso de la bichectomía, que es para adelgazar el rostro, es un acto profesional que puede ser realizado por el cirujano dentista especializado en cirugía bucomáxilofacial. ¿Ustedes creen que si no tienen ni siquiera permiso para tener un consultorio odontológico en los lugares que ha visitado Candy Quispe, van a tener encima esta especialidad? Algunos son incluso bachiller, ni siquiera podrían firmar como dentistas. Esto es gravísimo, esto es peligrosísimo. Dejamos esto de lado, ya llegó Beder Camacho, ¿no? El subsecretario de Palacio de Gobierno. ¿No?